estamos ya a grabarla estamos grabando así que pues vuelvo a empezar hoy vamos a ver control de versiones remotas y si podemos algo más pues perfecto y si no pues veremos esto la sesión del martes vimos git un control de versiones pero fue local todo os estuve dando bastante la tabarra con bueno quien lo hace cuando trabajamos en grupo cuando pero lo que visteis hasta o lo que hemos visto hasta ahora todo ha sido en local todo ha sido para nosotros sólo interactuábamos nosotros los conflictos que generamos eran producidos por nosotros solos entonces gracias al control de versiones remotas vamos a ver cómo estos repositorios están en la nube y no solo están en la nube y podemos acceder desde cualquier dispositivo a ellos sino que encima podemos compartirlo entre varias personas bueno aquí tenemos un pequeño índice que no me voy a parar mucho vale antes de nada el control de versiones remota que vamos a utilizar es github vale es distribuido esto es os acordáis como os dije que había tres tipos de control de versiones el local que es el que hemos visto que es el de git en local sin utilizar ninguna tecnología más el que teníamos en el servidor el repositorio y en nuestro vamos a decir en nuestro ordenario estaba la última actualización del fichero más que la última actualización la versión en la cual estamos trabajando y luego tenemos el control de versiones distribuido donde tanto en el servidor como en todos los órganos está el repositorio o un clon del repositorio entonces github trabaja con un control de versiones distribuido también quiero añadir que al igual que ayer os dije que vscode pertenecía a microsoft y vscode y mera libre y y bueno que aunque yo utilizo vscode sin realmente valorar si si me apetece utilizar un software privativo o no no es que al igual que os dije ayer no es que piense que sea claramente mejor o estrictamente mejor simplemente utilizo ese y ya está pero si me pusiese a valorar si realmente me importa el tema de que sea un software libre o no pues podría valorar el cambiar a vscode sin problema bueno al igual que vscode github fue comprado por microsoft hace algún año no no me acuerdo perfectamente fue una cantidad bastante por una cantidad bastante considerable si no queréis utilizar como siempre herramientas de microsoft tenéis alternativas como gitlab o bitbucket pero en este curso vamos a trabajar con con github lo primero de todo antes de empezar el curso os dije que empezáis que creáis una cuenta de github muchos probablemente ya tengáis y aquí os he dejado un pequeño enlace en caso de que en otro momento tengáis que hacer otra cuenta cómo hacer para que sea una cuenta educativa esto es para que tengáis los beneficios educativos que tenéis que pues bueno indicar que sois profesores que interés tenéis cuantos alumnos tendréis y un entregar diría que es anualmente la hoja de servicios para garantizar que o para asegurarles que seguís siendo profesores si vais a utilizar esta diapositiva o este powerpoint en clase este enlace yo recomendaría quitarlo porque esto está más orientado a profesores más que a alumnos esto está más pensado para vosotros que para el alumnado vale hasta ahora hemos trabajado con git en consola entonces tenéis que saber que existen muchas herramientas para trabajar con github o gitlab o cualquiera de estos de manera gráfica pero nosotros de primeras vamos a seguir un poquito con la consola entonces suponiendo que todos estamos utilizando un ubuntu bien sea desde la máquina virtual o bien sea porque tenéis un ordenador con ubuntu bueno ubuntu, debian o cualquiera que tenga esto está pensado para cualquiera que tenga el gestor de paquetes apt si no sabéis no pasa nada si estáis usando ubuntu ya no os preocupéis vale esto es para instalar el ghclip que sería de para seguir utilizando el cliente de github pero por consola si queréis copiar y pegar esto os vais al powerpoint o vez si os venís os acordáis ayer como fuimos a un repositorio que tenía yo en github vale si os naikari a ver si os puede facilitar de nuevo el enlace que sería github.com prv o am zubiri gtsh vale os venís a vamos a esperar un poquito vale todo bien este es el fichero que nos interesa si entramos en este fichero tendremos aquí esto no pasa nada porque ya tenemos curl instalado vale entonces copiamos todo lo demás o sea de la línea 10 para abajo como vemos aquí es necesario utilizar curl entonces para asegurarme de que está instalado pues bueno el primer comando que escribí aquí fue instalar curl pero no os preocupéis porque ya lo tenéis vosotros instalado en las máquinas que os pasé entonces lo pegáis bueno como estáis usando el superusuario os pedirá que pongáis la contraseña así que lo volvéis a pegar vale esto parece que lo escribí mal en su momento efectivamente aquí pone intal sin la s vale bueno no pasa nada porque es de git y git ya lo tenéis instalado por lo cual lo ignoráis vale si en algún momento lo queréis utilizar que sepáis que hay simascapado y no pone install pone intal y ejecutáis epa esto había que que borrar esta carpeta voy a tener que revisar voy a tener que revisar ese script vale ahora en cuanto lo solucione os indico con toda la calma que es todo lo que he hecho vale lo primero de todo que tenéis que hacer es ejecutar el comando que está en la en la línea 10 vale todo esto de aquí eso lo copiáis y lo pegáis si os queréis asegurar de que siempre vais a tener permisos pues para eso previamente haceros superusuarios vale o sea sudo su y aquí ya podréis tener todos los permisos que queráis ya que os convertís en los superusuarios de todas maneras yo cuando estéis en clase no os recomiendo que utilicéis el sudo su para que cada vez en cada momento el alumno se dé cuenta de que comandos requieren de superusuarios y cuáles no y aunque ahora para nosotros sea mucho más cómodo nos hacemos superusuarios y nos va a dejar hacer todo luego de cara a lo que sería la educación yo creo que está bien que los alumnos se peleen con ello y y vean que comandos pueden utilizar con sudo cuáles no vale pero aquí por facilitar las cosas y ya que el fichero que os he facilitado no está bien del todo luego lo edito para que lo tengáis bien entonces en resumen estas dos líneas la 10 y la 11 las ejecutáis copiáis y pegáis después de copiar y pegar le dais al enter para que se ejecuten ejecutáis sudo app update y pues bueno empezará a actualizar los paquetes igual tarda su como habéis visto conmigo pues tardará sus 20-25 segundos y después de actualizar podéis hacer sudo app install por favor no hagáis lo mismo que yo no os comáis la s gh de todas maneras en el powerpoint tenéis aquí todos los comandos vale si alguien ha tenido algún problema con la instalación que me que me avise vale una vez que estamos ya logeados en github bueno logeados no que tenemos la cuenta creada espero que todos lo tengamos creado y no tengamos que estar ahora que nadie tenga que estar ahora creándola vale nos podemos logear vale porque es importante estar logeado para poder utilizar los repositorios remotos nosotros tenemos que firmar si el powerpoint está accesible de hecho creo que tenéis entre los mensajes que os ha escrito Naitari el enlace a mi drive donde están todos los powerpoint entonces podéis entrar en el de castellano el de euskera y y entonces se va a ir el santo al cielo entráis en el de castellano problemas con el paquete GH ¿qué problema te da? ¿no te deja instalarlo? o no lo encuentra vale esto es para logearnos la verdad es que a mi si estáis en clase puede estar bien que primero probéis a intentar crear un repositorio en github intentar llevar el código allí y ver como no os deja hasta ahora cuando intentabas mandar el código o el código o tu proyecto a la nube pues bueno te podías logear mediante git y no daba ningún problema pero desde agosto de 2020 estamos en 2022 desde bueno desde el agosto el año pasado no se permite y ahora vamos a ver que hay tres modos de de logearse uno es mediante lo que acabamos de instalar que es el ghclick utilizando el comando ghoutlogin entonces entramos en una en unas opciones en las cuales ¿dónde queremos? ¿cómo nos queremos logear? pues le decís desde github.com se os abrirá un en navegador vale pues para poder poner el usuario y contraseña luego bueno ahora lo voy a hacer todo no os preocupéis y luego tendréis que insertar este código ahora no os preocupéis por eso sobre todo si estáis todavía instaurando el ghclick no os preocupéis luego lo voy a hacer yo bueno lo de crear repositorio lo hacemos luego lo que sí que quería ver vale pues eso lo vamos a tener que ver después parece ser que me ha ido muy para adelante bueno pues voy a logearme entonces ghoutlogin vale entonces entramos en este panel podemos decir si queremos mediante github enterprise server o github.com en nuestro caso será github.com que es donde vamos a tener los repositorios bueno ssh o https yo aquí os diría https porque es el que bueno no hemos generado ninguna llave ssh ni nos vamos a conectar mediante ssh ahora mismo así que elegir https aquí le damos que sí vale con nuestras credenciales y nos pregunta cómo queremos loggearnos mediante el navegador o con un token vale lo del token lo veremos después no os preocupéis vale pero ahora mismo vamos a facilitar las cosas vamos a loggearnos mediante un web browser y ahora debería de automáticamente abrirse nuestro navegador que igual yo ya estoy no ah vale perdón que presionemos enter y entonces metemos nuestro usuario y nuestra contraseña o no a ver estoy con mayúsculas no a ver si no si alguna vez os ha pasado que os da sensación que estáis una y otra vez escribiendo la contraseña y al final lo que estaba mal era el usuario vale una vez que nos loggeamos nos dice que nos va a enviar al email un código para que nos autentifiquemos pero vamos vale no eso es vamos al email perdón que ahí me he despistado yo este código lo pondremos después ahí está vale y será un código de seis dígitos vale este es fácil de este es fácil de acordarse vale y ahora parece que antes me adelantaba los acontecimientos introducimos estos ocho dígitos aquí voy a copiar y pegar con la esperanza de que se pueda no lo recuerdo vale aquí lo autorizamos intentar no hacer lo que he hecho yo no leer directamente el amarillo vale y ahora deberíamos estar eso es ya estamos logreados entonces ya tenemos las credenciales para poder utilizar nuestro usuario de GitHub desde este cliente luego más adelante os enseñaré el resto de maneras de loggearse bueno no os voy a decir que existen otras maneras pero no nos vamos a loggear de otra manera ahora mismo vale yo diría que como me he loggeado ahora eso es ahora ya estoy loggeado aquí con mi con mi usuario vale ahora vamos a crear un repositorio en la nube tenemos dos opciones hacerlo mediante el cliente que hemos instalado GH repo create o de manera gráfica vamos a ser sinceros yo creo que es es conveniente aprender a utilizar siempre la la consola pero como esta creación de repositorio por consola solo lo haríamos una vez porque yo creo que luego a partir de aquí todo el mundo lo va a hacer mediante la página web directamente nos vamos a lanzar desde la página web que sepáis que la creación de repositorios mediante consola es GH repo create y al igual que en el login nos ha ido diciendo todos los pasos uno por uno en este caso sería idéntico bueno de hecho vamos a a crearlo mediante consola aunque sea la primera vez que lo hagamos y la única entonces esto aquí como ya os dije es manía mía tener una carpeta source donde tengo absolutamente todos los proyectos vale eh practicar vale estoy creando simplemente carpetas no os preocupéis y aquí ya ejecuto el GH repo create vale aquí tenemos dos opciones crear un nuevo repositorio en GitHub por Scratch o hacer un push de o sea enviar un repositorio que tengamos en local a GitHub bueno pues para como normalmente lo que vamos a hacer es crear primero en local y luego lanzarlo a la nube pues primero vamos a vamos a hacer las cosas bien getInit para crear el repositorio como bueno pues para que realmente veamos que se ha creado el repositorio vamos a crear un fichero vamos a añadirlo con grid al igual que lo hacíamos ayer y vamos a hacer un commit rápido como no tiene muchas veces el primer commit que hagáis será de este estilo creado el proyecto porque realmente no cuando creas el repositorio no sueles empezarlo o no sueles hacer el primer commit con código ya creado y ahora ya vamos a crear el repositorio vale pues push and existing local repository to github path to local repository si no escribís nada es en la carpeta en la que estamos como estamos en la carpeta que tiene el repositorio podemos darle al punto para indicar que es en esta carpeta o directamente como el predefinido es el punto le damos a enter y ya está nombre del repositorio como mi carpeta se llama práctica github lo ha llamado así pero igual queremos llamarlo de otra manera técnica cloud clase 2 una descripción para el proyecto vale este repositorio es el trabajo realizado en la sesión 2 de un curso de técnica vale como queremos que sea yo os recomiendo que la mayoría de proyectos que hagáis sean públicos porque para los si no estáis pagando por github hay más recursos para los repositorios públicos que para los privados ahora si por ejemplo estáis preparando un ejercicio para un examen hacerlo privado lo desarrolléis y que sepáis que luego podéis ir alternando entre público y privado pero que hay momentos en los cuales os gustaría que no se pudiera ver esto es os habéis fijado como mi repositorio de .sh es de git cualquiera ha podido acceder sin cuenta ni nada estaba ahí todo eso es público cualquiera puede verlo cualquiera puede descargarlo cualquiera puede hacer uso de él si lo hubiese puesto privado nadie podría verlo más que yo y a los que les dé yo permiso entonces vamos a hacerlo público en este caso entonces nos ha creado un repositorio para el usuario prubioamzubiri y con ese nombre quiero añadir un remoto decirle que sí luego os explico lo que es un remoto vale el nombre del remoto aquí darle a enter aquí se me están quedando muchas cosas por explicar vale a ver si queremos mandar o sea esto es lo que nos está diciendo es queremos simplemente lanzar el repositorio o queremos lanzar el repositorio y enviar todos los commits en este caso si queremos que se envíen todos los commits vale se ha creado ahora si nos venimos a nuestra página principal de github y vamos a los repositorios deberíamos de tener aquí esto es el que acabamos de lanzar que tiene un fichero que debería estar vacío vale bueno ahora vamos a hacerlo todo al revés en lugar de de explicar y luego hacer el ejemplo pues parece ser que he tenido que hacer el ejemplo y luego explicar las cosas vale nos ha preguntado si es público o privado repito los repositorios públicos son accesibles por todo el mundo los puede descargar cualquier persona no los puede editar cualquier persona por eso no os preocupéis pero sí que tiene acceso a verlo vale y hacer una copia de él los privados en cambio solo los veis vosotros y los que les deis permisos pero insisto al no pagar por github porque yo creo que muchos de vosotros no pagaréis hay más recursos disponibles para los públicos que para los privados si deseáis que sea privado y utilizar todos los recursos habrá que pagar vale en este caso como lo hemos hecho mediante consola no nos lo ha preguntado pero si lo hacemos mediante interfaz gráfica que bueno ahora os enseño epa si lo hacéis mediante interfaz gráfica sería dándole a este más de aquí new repository entonces el template esto olvidaros esto es de donde parte vale o sea si queremos que en lugar de estar vacío parta de algún proyecto ya existente el nombre que le queremos dar solo puede existir el mismo nombre por usuario esto es pueden existir dos repositorios con el nombre proyecto 1 pero siempre cuentos en cuanto sean de cuentas distintas vale aquí nos dice a ver quién va a ser el propietario de esto ahora mismo ni nos preocupamos vale pues yo sería el propietario y pues por ejemplo lo llamaríamos a la descripción si queremos que sea público o privado y si queremos añadir un readmin el readmin lo que hace es nos indica o hace una especie de resumen o documentación para el que no es parte del proyecto y bueno para explicarle de qué va vuestro proyecto entonces dependiendo de lo que escribáis en el readmin aquí aparece vuestro código pero aquí aparece pues bueno que lo que hayáis puesto en el readmin para que la gente pues por ejemplo a ver de qué va este proyecto yo veo el código yo que sé pero en cambio leo el readmin ah vale esto es una plataforma para escuchar música para lo que sea vale bien y cuando esto de perdón que no me estoy aclarando de que estoy utilizando esto si queremos añadir el fichero git ignore que siempre prácticamente iréis que sí si queremos utilizar algún template ¿qué es un template? pues fijaros en algún momento vamos a hacer un proyecto y nuestro proyecto va a estar yo que sé en C++ entonces nosotros si el proyecto va a estar en C++ os recomiendo que elijáis esta opción para que automáticamente os genere un punto git ignore en el cual los ficheros que deberían de ser de C++ ignorables os aparecen ya en ese punto git ignore y por último la licencia que utilizaríais aquí os he listado las tres más utilizadas que serían Apache que se utiliza un 34% MIT 30% y el GPL bueno cada uno tiene sus características esto ya os lo voy a dejar a vosotros que lo miréis tranquilamente que licencia os viene mejor o directamente pues hazlo por el serio no ponéis ninguna pero bueno de todas maneras esas tres convendría que las miráis tranquilamente y cada vez que hagáis un proyecto le pusieses una licencia en este caso como vamos a hacer algo rápido no voy a vale entonces tenemos un proyecto que se llama y tengo aquí el git ignore con los archivos que deberían de obviarse en un repositorio de C++ cuando hacemos un proyecto con el lenguaje C++ como habéis visto como para C++ hay para muchas más cosas y directamente te lo crea y la verdad es que esto es muy cómodo para no ir andando este tipo de ficheros y este tipo y este y este directamente que te los cree y para adelante vale ahora vamos a ver vamos a clonar un proyecto que es clonar un proyecto como os he dicho todos los proyectos públicos sean vuestros o no los podéis analizar y los podéis copiar y descargar entonces muchas veces nos vamos a ver en la tesitura digo aquí yo tengo mi proyecto y yo quiero trabajar en mi proyecto pero digo oye que proyecto más chulo tiene perdón que he clicado mal que proyecto más chulo tiene aquí yo que sé este vale es un proyecto de sprint y os gusta ¿no? y os apetece analizarlo pero queréis analizarlo desde vuestro ordenador bueno pues podéis utilizar git clone para llevar ese repositorio a vuestro ordenador para ello lo que tenéis que hacer es una vez que estáis en el código del repositorio copiáis este enlace y yo desde mi carpeta source donde tengo absolutamente todo ejecuto git clone y el enlace vale ahora si nos fijamos después de haber ejecutado git clone y el enlace que tenemos arriba se me ha creado bueno tengo la carpeta que había creado yo con mi repositorio de broma y el el proyecto que acabo de bajar de hecho si me vengo para aquí están aquí todos los ficheros y de hecho si me vengo aquí veo que hay varias ramas por ejemplo tengo la rama guitar gestor bd git checkout me muevo esto es me he traído todo el repositorio no me he traído solo lo que está en la rama main me he traído absolutamente todo aquí no sé pues no 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 hay ninguna carpeta nueva está todo en src es un proyecto de maven pero bueno de esto ahora mismo no nos vamos a preocupar vale de esta manera nos podemos traer el proyecto de todas maneras para que estos enlaces sean más fáciles de recordar no solo podéis copiar el enlace sino que también podéis tener en cuenta que el mira pues no lo he puesto que el enlace va a ser protocolo HTTPS vale para evitar problemas github.com barra el usuario propietario barra el nombre del proyecto mi proyecto se llama F1 Spring pues entonces para acceder a él sería HTTPS barra barra github.com barra perrubioam zubiri barra F1 Spring y ya lo tengo bien ahora vamos a ir a una de las partes o una de las partes o la parte más importante de los repositorios remotos el push y el pull el pull sirve para traerte los cambios para actualizar tu proyecto local y el push es para actualizar el repositorio remoto esto es un compañero ha hecho un cambio y ha actualizado y ha mandado esos cambios al repositorio remoto ¿cómo traigo esos cambios a mi a mi ordenador local con pull? ahora el que ha hecho los cambios soy yo he hecho un commit y tengo que y quiero actualizar el repositorio remoto con ese commit que he hecho utilizo push para lanzar los cambios antes de ello hay que añadir un remoto vale aquí nos vamos a ver en la tesitura de que al haber utilizado ghclick al haber al haber utilizado ghclick ya tengo el remoto añadido que de hecho creo que aquí os he dicho o nos ha preguntado queremos crear el remoto le hemos dicho que sí y que se llamase origin vale el remoto ¿qué es? el remoto es la dirección donde está ese repositorio ¿dónde está el repositorio para actualizarse? vamos a ver más adelante cómo se pueden tener múltiples remotes ¿vale? pero ahora mismo no nos vamos a preocupar de ello por ahora nos preocupamos única y exclusivamente en uno en este caso lo hemos llamado origin pero si por lo que sea quisiésemos añadir un segundo remoto o que nos hemos visto en la tesitura de que no existe el remoto pues porque acabamos de crear en lugar de crearlo mediante el ghclick lo hemos hecho desde la cuenta github ¿vale? aquí creando pues como he creado este repositorio a ver como he creado este repositorio entonces claro imaginaos que queremos subir aquí los cambios en lugar de a la otra que hemos creado ¿cómo lo hacemos? pues puedes añadir el remoto ¿vale? añadir el remoto significa decir que este proyecto tiene como repositorio remoto ese otro de ahí entonces para eso ejecutamos el comando git remote add para añadir el remoto el nombre del remoto ¿cómo nos vamos a refirir a ese remoto? normalmente se utiliza origin ¿vale? para decir al que es el que trae el origen también se utiliza mucho el upstream para decir a cuál vas a actualizar pero bueno el nombre que queráis como si queréis llamarle pepe aunque no es lo conveniente y seguido enlace en este caso https dos puntos github.com nombre de usuario y el repositorio entonces aquí podríamos añadir un remoto aquí a este proyecto git add remote vamos a llamarlo prueba y vamos a poner su enlace https github.com y creo que lo he llamado a ascas no concordo con ningún archivo a ver perdón git remote que haz vale este fichero luego lo lo analizaremos con más calma ¿vale? o sea que no os parezca magia que he entrado ahí yo lo único que os quiero enseñar aquí es que ahora como tengo dos remotos entonces ahora mismo pues digo voy a traerme los cambios pues por ejemplo tengo aquí un git ignore pues quiero traérmelo git pull pull para traérmelo ¿vale? push para llevarlo pull ¿y cómo se llama el remoto? el remoto se llama o sea porque queremos traer de a si quisimos traer las cosas de técnica cloud clase 2 tendríamos que hacer poner origin ¿vale? pero como queremos traerlo desde a ponemos prueba la porque un momento el gitano ah vale fallo mío hay que especificar qué rama queremos traer ¿vale? entonces git pull prueba y la rama sería main como os dije ayer en git cuando creas un proyecto predefinidamente la rama se llama master pero en git la rama predefinida se llama main por temas de que bueno que master suena muy esclavista y bueno ya como ayer os indiqué a mí realmente qué nombres se utilicen no me es relevante lo que sí que me es relevante es saber que a veces se llama master y a veces main poco a poco yo creo que se irá extendiendo el usar main porque además tiene algo más de sentido ya que es la rama principal pero bueno a mí me es indiferente eso vale rehusado fusionar historias no relacionadas esto me pasa por intentar juntar dos dos repositorios utilizados de manera externa bueno vamos a ignorar esto que ha ocurrido vamos a seguir con esto y ahora vamos a ver más a fondo tanto el pull como el push vale como os he dicho en si miráis el fichero .git barra config podréis ver todos los remotos vale la configuración de remotos para que no os pase lo que me ha pasado a mí intentar hacerla todo el rato con con ayudantes bien sea del GH CLI o bien sea desde el repositorio o el entorno de desarrollo que utilicéis vale que yo tenía he puesto dos dos repositorios que son vamos a decir a priori incompatibles aquí podemos analizar todos los remotes en este caso solo tendríamos el origin y una vez que hemos creado el repositorio vamos a actualizar el repositorio que vamos a decir que hemos creado para esta carpeta que sería la de origin entonces tenemos un fichero que es touch digo fichero vamos a editarlo gitaz git commit mensaje desarrollada primera línea de fichero y como podemos observar este fichero está vacío pero si venimos aquí y después de hacer el commit o sea primero hay que hacer el commit hay que confirmar los cambios pasarlos de modificado a preparados confirmarlos poner el mensaje y luego podemos hacer git push ¿vale? para enviar los cambios el el ahora mismo el repositorio que vamos a enviar se llama origin o el remote y la rama es diría que es main push algunas referencias falló el push de algunas referencias no concuerda esto es nuevo esto es nuevo se llama master se llama master no main vale ya estaba empezando a preocuparme dos errores así en 15 minutos vale y ahora si actualizásemos el fichero tendríamos el cambio tendríamos el cambio ya aquí registrado ¿vale? seguimos teniendo el mismo fichero si probamos a crear un fichero nuevo en un fichero en un fichero que se llama fichero 2 y lo añadimos creado fichero 2 y añadido el texto utilizamos el push de nuevo y lo deberíamos tener aquí ¿vale? ahora yo me vengo me salgo fuera voy a crear otra carpeta para que no se llamen igual cpp git clone https dos puntos barra barra esto voy a suponer que soy otra persona ¿vale? hemos dicho que se llama chat.com rubio am subir y Dios sabe como lo hemos llamado veamos vale diría que aquí me ha metido el espacio ¿vale? entonces aquí deberíamos de tener todo ah bueno nos movemos a la carpeta y si aquí pues vamos a crear otro fichero eco fichero 3 git punto ¿vale? o sea ahora estamos en otra carpeta no estamos en el repositorio en el que estábamos ¿vale? el repositorio en el que estábamos es práctica github y ahora hemos venido a otra carpeta distinta donde también tenemos el proyecto git commit creado fichero 3 y rellenado y hacemos un un push lo deberíamos tener vale el error que me he encontrado antes ¿vale? que ahora mismo no voy a ponerme a solucionarlo como uno de los repositorios os he intentado hacer la demostración haciendo todo por consola y lo he creado desde git la rama principal se llama master pero la la rama que se ha creado automáticamente la rama por ostras en castellano por defecto que se ha creado en en github es main a la hora de traer los cambios no ha visto que se llamen igual y por eso ha dado el error pero bueno este tipo de cosas este tipo de errores os iréis dando cuenta poco a poco o sea incluso yo en el momento que me ha pasado también he dicho ¿qué pasa aquí? vale bueno acordaros de hacer los comites y de confirmar los cambios antes de subirlos porque si no no se van a subir aquí quería llegar yo si el proyecto no es vuestro no vais a poder subirlo al mismo reposterio a menos que tengáis permisos y si no estáis logueados tampoco porque el reposterio es de alguien aquí os estoy indicando que hay tres maneras o conozco tres maneras de loguearse uno que vamos a ver github click otro sería mediante llaves sh que aquí no vamos a ver creo que hay muchísima de hecho quizás la mayoría de gente utilice llaves sh las instrucciones son bastante sencillas las que pone en la web de github creas una llave local la almacenas en tu reposterio entonces a través de esa llave te puedes comunicar y la otra que es la que yo creo que más veces he utilizado yo es la de oth token como la he utilizado tantas veces os voy a explicar cómo cómo se crea aquí en la tendréis en las diapositivas instrucciones de cómo hacerlo pero prefiero que lo veáis de manera gráfica os venís a vuestra cuenta de github a settings o configuración dependiendo del idioma en el que lo tengáis aquí para que se vea mejor os venís a development development settings personal access token y aquí podréis ver que yo tengo unos cuantos pues le decís generate new token nota aquí yo os recomiendo que lo pongáis por el simple hecho de que sepáis para qué sirve vale pues por ejemplo podéis decir autentificación para ghcl porque como habéis podido observar cuando estábamos loggeándonos nos ha dicho ¿cómo quieres loggearte? mediante un navegador pues porque hemos entrado en aquí en esta web y nos hemos loggeado hemos metido los códigos o mediante uno o auttoken pegándolo a auttoken pues podrías haber elegido esta opción ¿cuánto tiempo quieres que dure? vale yo voy a poner 30 días ¿y qué permisos queréis que le dé? aquí cada uno que los lea tranquilamente si no se quiere si quiere que sea un token de administrador pues le da todos los permisos vale pues que pueda leer escribir ejecutar workflows que esto lo veremos más adelante que pueda administrar llaves bueno no es algo que me sepa de memoria lo estoy leyendo según voy clicando vale esta por ejemplo vamos a hacer un token de dios esto es tener este token es como tener el usuario generas el token y lo copias y lo puedes utilizar vale yo lo voy a borrar porque bueno por temas de seguridad ya que habéis visto todos el token pues no no es conveniente que sigas estando activo cualquiera puede coger ese token y hacerse pasar por mí ahora que lo he eliminado no vale pero que que sepáis que tenéis ahí el acceso y hay múltiples maneras de de acceder a a vuestro usuario mediante ese token a ver uno cuando te estás loggeando mediante git que os he dicho que no se podía lograrse mediante usuario y contraseña pues si intentéis hacer un clon o utilizáis el reposterio de algún reposterio de github os va a decir git que os loggeéis pero no va a dejar usar usuario y contraseña por lo que os expliqué desde verano desde de 2021 pero si que os permite utilizar vuestro token como contraseña para loggearos desde git sin instalar el ghclick luego si en lugar de utilizar https github.com usuario reposterio si delante de github ponéis vuestro token y arroba también os podréis conectar sin utilizar el ghclick más vscodium pero vscodium la manera de loggearte a github mediante vscodium es utilizando el token de github ¿vale? entonces muchas veces hay muchos recursos que para utilizarlos y darle experienciales de github vais a necesitar el token vale aquí como antes os he indicado podéis utilizar el pool para traeros los cambios ¿vale? intentad que no haya una incongruencia como ha ocurrido en mi caso de que había dos ramas que sean distintos ¿vale? pero bueno podéis traeros cualquier proyecto y lo único que tenéis que hacer es usar git pool el nombre del remote y el nombre de la rama que os queréis traer vale si algún cuando os hace cuando hacéis pool pueden haber conflictos porque hay algún cambio que habéis hecho vosotros que estéis actualizando y sea incompatible ahora por esta razón es importantísimo sí o sí siempre sin excepción alguna antes de hacer un push se hace un pull para asegurarse de que todo va a ir bien primero se hace el pull compruebas en local que todo va bien y cuando todo va bien haces el push y lo llevas al servidor si hay algún conflicto se resuelve en local no en el repositorio remoto vale ahora hemos estado viendo que bueno que os he dicho podéis hacer cambios en los repositorios de otros siempre que tengáis permisos podéis bueno que podéis hacer múltiples colaboraciones si tenéis permisos pero como doy estos permisos pues bueno me vengo a mis repositorios por ejemplo este me vengo a opciones colaboradores y aquí le doy a añadir nuevas personas ¿vale? uff pues por ejemplo el otro usuario que tengo yo de broma le añado este repositorio vale entonces le llega una invitación y yo si me vengo a mi email me va a llegar una invitación de github bueno pues voy a entrar directamente en github visto visto lo visto y debería tener acceso uff espera que yo creo que por el tema de los workflow igual lo tengo en spam si vale vale lo tenía aquí entonces veo la invitación y la puedo aceptar ¿vale? en cuanto la acepte vale voy a tener que este usuario es colaborador si es colaborador es como si estuviese en el proyecto ¿vale? sí que se les puede añadir roles sobre aquí ahora mismo no ¿vale? pero en cuanto si tenéis una organización si pues o tenéis repositorios bueno repositorios privados no si tenéis una organización que esto ahora mismo no vamos a ver sí que podéis dar distintos roles de administrador de colaborador normal el cual pues bueno según que usuario sea podrá tener unos permisos u otros bueno por de pronto voy a eliminar a este usuario de aquí vale bueno aspectos básicos de git en int-hub ¿cómo crear una rama? vale nosotros si venimos al código no si venimos a la pestaña de código tenemos aquí que la rama principal es master aquí nos aparecerán todas las ramas ahora incluso solo hay una pero imaginemos que vamos a crear la rama dev o develop vale escribimos aquí y como no encuentras ninguna rama llamada develop si encontras alguna nos diría pues aquí tienes una rama llamada develop o develop no sé qué vale porque es como si fuese un buscador pero al no encontrar nada te dice oye ¿quieres crearla? pues venga sí vamos a crearla y una vez que la creamos tenemos aquí las dos ramas vale podemos editar un fichero desde aquí vamos a crear un nuevo fichero que se va a llamar fichero 4 y no va a tener absolutamente nada vale aquí nos dice para realizar el commit o si queremos crear una nueva rama en este caso queremos hacer un commit y decimos pues bueno create fichero 4 pues ya indicamos ayer que este nombre de commit es vamos a dejarlo en malo ¿no? por no decir nada más ¿no? pues creado y desarrollado el fichero 4 aquí se puede hacer una descripción más extensa sobre todo si quieres dar detalles pues por ejemplo si acabas de hacer tu jornada de 8 horas y acabas de finalizar un objeto o acabas de finalizar un fichero o una tarea pues sí que a veces suele convenir que el commit vaya acompañado de algo más de descripción vale tenemos el fichero 4 aquí y en master no está el fichero 4 al igual que vimos ayer vale en github no se hacen directamente merge se hacen pull request ¿vale? ¿qué es un pull request? bueno vamos a ver no voy a ser que me pase lo mismo de antes y deje cosas sin contar vamos a seguir esto creación de ramas creación de ficheros y edición de ficheros os lo he enseñado pero que sepáis que no lo vais a utilizar en la vida más que para hacer workflows el editor de github bueno los commits vale y lo que estaba diciendo por suerte ¿vale? o sea no es porque me haya acordado de todo sino por suerte no me dejó nada por contar aquí no hay merges hay pull request ¿qué es un pull request? dicho rápido y mal es una petición para realizar un merge ¿vale? pero para que lo entendáis es una especie de petición ¿vale? esto no hace el merge automáticamente sino que pone en stand-by que se quiere hacer un merge entonces bueno en lugar de seguir esto porque vamos a volver a liarla si no podemos decirle compare a pull request ¿vale? que quiere decir que vamos a comparar las dos ramas y vamos a iniciar un pull request podemos decir bueno pues que se ha hecho en esta rama ¿vale? para hacer el merge y aquí hacemos una descripción ahora si en lugar de crear así el pull request lo que queremos hacer es no encontramos esa opción podemos venir a pull request y decir new pull request ¿de dónde? de develop a master ¿vale? create pull request pues bueno se ha desarrollado el fichero 4 y creo el pull request una vez que lo creo ¿vale? yo porque tengo permisos pero innecesivamente tengo que tener permisos para hacer para hacer el merge ¿vale? entonces yo aquí lo que puedo hacer es ver que commits se han realizado en esta rama aquí solo hay uno pero normalmente habrá más ¿qué ficheros se han cambiado y me dice dónde? aquí pues no es muy no es muy indicativo porque solo ha habido un fichero solo una línea pero si por ejemplo hubiese un fichero de siete líneas y añadió una me aparecería en verde esa línea y el resto en blanco diciendo oye esto es lo que se ha cambiado y de hecho yo puedo hacer un review de los cambios puedo aprobarlo sugerir cambios dejar un comentario y lo que es más interesante todavía puedo dejar un comentario en esta línea en concreto si hay 90 líneas puedo decir oye aquí ocurre algo ¿no? y se queda el comentario oye no sé quién ha dicho que aquí ocurre algo aquí tenemos un foro yo puedo escribir puedo enlazar una revisión que haya hecho y después de hablar y de hacer todos los cambios hasta que todo esté perfecto puedo hacer el merge hay tres tipos de merge el merge total el joder total el normal todos los commits que se han hecho se meten en master squash and merge se cogen todos los cambios de la rama y como si fuesen un único commit se añaden al master yo este es el que más suelo utilizar no es depende de la situación pero a mí me gusta que todo lo que se haya hecho una rama en el master quede reflejado como un solo commit porque se supone que lo que has hecho en la rama está bien se supone que no tienes que andar indagando que commit se ha hecho en donde esto se supone que tienes que hacerlo antes de hacer el merge vamos a suponer que lo que estás metiendo en el master o en el main ya está bien entonces a mí me suele gustar meterlo como si fuese un único commit ¿vale? y luego está rebase and merge ¿vale? que antes de hacer el merge realiza un rebase para actualizar su rama desde la rama principal bueno yo voy a elegir squash and merge y voy a confirmarlo ¿vale? aquí siempre puedes hacer una descripción adicional que suele convenir de que se ha hecho y una vez que he realizado el merge me dice oye ¿quieres borrar esta esta rama? bueno en este caso como es la develop no voy a querer borrarla porque voy a seguir queriendo hacer aquí las horas de develop pero si es una rama feature pues sí que la quiero borrar porque no voy a hacer nada más ahí pues aquí le puedo dar delete branch y se borraría ¿vale? aquí si nos venimos ahora al master sí que está el fichero 4 ¿vale? y si nos venimos a los commits que los podemos ver aquí no perdón que no lo encontraba aquí podemos ver todos los commits y podemos ver como tenemos creado el proyecto desarrollada primera línea de fichero creado el fichero 2 creado el fichero 3 y nos ha metido un commit como si fuese o sea todo lo de la rama como si fuese un solo commit vale vale pues lo que os he explicado podemos crear el pull request en los commits podemos ver todos los commits que se han realizado aquí todos los cambios que se han hecho vale aquí he fingido que se crea una función pues en fail exchange se puede ver que fichero se ha cambiado y que y como os he dicho podéis hacer un comentario en una única línea en lugar de todo el fichero en una única línea entonces yo en este caso le he puesto he puesto el comentario de que esta función se debía comprobar las precondiciones antes de ejecutar esta función en como os he enseñado o no estoy seguro de haberos lo enseñado tendría que crear un nuevo pull request vale pues me vengo a develop código y en file vale esto lo voy a hacer rápido a ver si he creado fichero 5 joder vale aquí he hecho la anóvatada de aquí tendría que hacer un rebase vale porque he actualizado la rama 5 y o la rama master y no la de valor o sea esto no puede ocurrir vale yo porque me he despistado y tenía aquí en lugar de tener la de velo como la rama que quería utilizar tenía el master y he creado este fichero en master pero por lo luego no os preocupéis porque vamos a ver cómo hacer para que no se pueda hacer ningún cambio en master de la manera que lo he hecho yo vale este tipo de cosas suelen estar protegidas bueno pues en este caso fichero 6 vamos a evitar conflictos estaría guapísimo que lo hubiese vuelto a hacer en master no no ha sido así vale pull request de nuevo lo creamos desde develop a master creo el pull request y creo el pull request perdón y como aquí hay dos ficheros que se han cambiado vale entonces el fichero 6 lo que puedo hacer es review los cambios y decir los apruebo no los apruebo o hago un comentario aquí puedo hacer un comentario al respecto a eso me refería aquí lo de aprobar los cambios lo veremos luego tiene más sentido vale entonces aquí podemos realizar un comentario utilizar como si fuese un foro en el cual vamos comentando cosas todos los del equipo y si alguien hace un comentario sobre una línea aparecerá en dicho foro los tres tipos de merge que os he comentado no creo que haga falta volver a repetir y aquí os propongo una pequeña actividad que bueno que ahora mismo por el tiempo que tenemos no nos vamos a dedicar a hacerlo pero que está bien que lo realicéis con vuestros alumnos si si disponéis del tiempo que seguro que sí porque en lugar de tener seis horas para esto tendréis vuestras 15 horitas vale aquí si provocamos un conflicto no nos dejará hacer merge vale cuando estamos en el pull request si tenemos algún conflicto por ejemplo si ahora mismo hubiésemos editado el fichero 5 pues nos hubiese dicho no puedes y puedes editarlo en el propio github aunque siempre vas a estar utilizando un un id vale un entorno de desarrollo pero que sepáis que no os va a dejar hacer el merge si prevé que vais a hacer un que va a existir un conflicto claro una cosa que nos he contado el pull request lo que realiza primero es antes de permitirte hacer un merge hace una simulación de cómo quedaría el código entonces en esa disimulación puede ver si va a haber un conflicto y como veremos más adelante si hay existen los test que los pasaría entonces te permite analizar cómo quedaría el código antes de realmente unirlo y de esta manera poder decidir de manera sensata si conviene hacer el merge o no bueno esto es parte de la actividad del conflicto una vez que resolvamos el conflicto pues sí que nos permite hacer el merge vale aquí sí que tenemos una interfaz o que nos da cierta facilidad a la hora de resolver conflictos que nos dice tenemos esto por un lado tenemos esto por otro pero a fin de cuentas casi nunca o yo al menos creo que haciendo estas diapositivas es la primera vez que utilizo el propio GitHub para resolver conflictos siempre lo he hecho a través de un entorno de desarrollo que veremos más adelante vale a lo que os quería decir la cagada que he hecho yo la cagada que he hecho yo editando el master se puede evitar con la protección de ramas esto yo lo siempre lo tendría protegido que es pues eso impedir que se puedan hacer commits al master vale al igual que ayer vimos en git flow en master no se hacen commits solo se hacen merges desde dev en este caso pull requests vale entonces vamos a ver cómo configurarlo para configurar las ramas tenemos que ir al repositorio a configuración del repositorio el sitio donde hemos añadido colaboradores pero en lugar de ir a colaboratos a branches luego lo voy a hacer no os preocupéis hay un apartado donde se define cuál es la rama principal vale en este caso sería master o main o el que toque y aquí vienen las protecciones vale en ramas en la parte de arriba luego lo veremos de nuevo cómo está la rama principal cuál es y luego las protecciones cómo añadir una protección pues en la parte de protecciones tenemos un botoncito que se llama add rule cuando añadimos una norma tenemos que escribir cómo se llama la rama a la que se van a aplicar primer punto decimos que se requiere pull request aquí nos evitamos comernos merges gratuitos sin que se haya hecho pull request antes y si la rama que estamos configurando es la rama principal solo ocurre con la rama principal si la rama principal ponemos que requiere pull request no se puede hacer ni push al master ni merge al master solo se puede hacer pull request a través del pull request se analiza todo el código y una vez que se ve que todo va a ir bien se puede hacer merge al master mediante el pull request pero insisto no se puede hacer un merge a pelo ni se puede hacer un push ¿vale? luego hay otro apartado en el que requiere hacer ciertas pruebas que lo veremos más adelante en la sesión yo creo que del martes podremos verlo y ahora vamos a ver analizar el requiere pull request requiere aprobaciones cuando estamos muchas personas podemos indicar que se requieran aprobaciones por ejemplo de dos personas antes de poder hacer el merge si intentamos hacer el merge antes de que lo hayan aprobado dos personas no nos dejará luego tenemos el apartado donde rechaza las aprobaciones hechas si hay algún cambio porque claro mientras estamos haciendo un pull request no es un merge al multo realmente se pueden hacer cambios yo puedo poner decir por ejemplo aquí faltan precondiciones las cambio lo cambia entonces después de cambiarlo en el pull request aparece la rama actualizada con el cambio hecho en esta opción lo que nos está diciendo es que cada vez que se haga un cambio los aprobados que se hayan hecho se quiten para evitar problemas y luego que requiera revisión de los code owners los code owners son los que tienen el rol de propietarios del servidor bueno el servidor no del repositorio requiere status check esto ahora mismo no lo vamos a ver de hecho lo voy a pasar y tenemos múltiples opciones todas estas opciones no voy a ir una por una porque realmente sería estar leyendo las opciones todas las opciones pues bueno está bastante claro para qué sirve cada una la más importante aquí esta sí que me gustaría mencionar incluye administrators si no está esto indicado da igual que no haya approvals si yo soy administrador del repositorio puedo hacer el merge igualmente clicando aquí evita que yo pueda utilizar malas costumbres como administrador y yo esté bueno obligado a seguir las normas de todos pues que el código esté aprobado que pase las pruebas vale pero si aquí no indicamos incluye administrators el administrador podrá hacer hasta push al master directamente vale entonces es ahí casi siempre marcarlo y bueno allow forcepushes pues que permite hacer pushes que no cumplen reglas y que permite eliminar ramas vale esto yo nunca las marco nunca jamás vale no sé si más o menos se ha quedado claro todo el tema de los pull requests si a alguien no le ha quedado alguna cosa clara que me escriba intento leer ahora y resuelvo la duda vale pues seguimos con github flow github flow es una extensión de git flow vale pero utilizando las herramientas que nos ofrece github vale primer cambio gordo la rama de desaparece y la rama master siempre tiene un proyecto desplegable o utilizable esto es todo lo que haya en la rama master en todo momento tiene que ser operativo por ejemplo los features o los features vale yo tengo mucha manía de de por mucho que se llaman features decirlo tal y como como escribe de hecho ejemplo al punto yo nunca digo json digo siempre json pero bueno yo creo que esto ahora mismo no viene a cuenta vale la rama feature sale directamente del master no sale de una rama de él como ya hemos dicho la rama de él no existe la rama master no puede recibir pushes vale entonces como realizar cambios en la rama master se abre una rama feature se hacen todos los cambios que se quiere hacer y en lugar de hacer un merge directo como se hacía en git flow a a dev aquí se hace un pull request al master entonces mediante el pull request luego vamos a ver como se pueden hacer pruebas pero bueno entre las pruebas y las aprobaciones nos aseguramos de que la feature esté bien programada entonces de esta manera ahorramos el dead y el release que es donde se hacían las pruebas aquí mediante el pull request nos aseguramos de que la feature esté bien programada por lo cual nos saltamos también esa rama feature esa rama release donde hacíamos todas las pruebas una vez que se hacen dichas pruebas y se aprueba todo la feature se mete directamente al master y entonces como ya hemos hecho todo se supone que lo que entra al master 100% va a funcionar de hecho como hemos visto en el pull request hace una simulación de como quedaría el código por lo cual podemos estar seguros de que a través de esa simulación de que lo que estamos mergeando es correcto issues vale os acordáis de los hotfix cuando tenemos un problema en el master podemos crear un hotfix que bueno que nos permite parchear ese problema y una vez que se parchea va directamente a develop y al master aquí va directamente a master después de arreglarlo porque ya no tenemos la rama de develop pero gizap tiene su particularidad a la hora de resolver los issues al igual que tenemos code en los pull request los actions que veremos más tarde las opciones etcétera etcétera sino si es un repositorio público cualquiera puede notificarnos aquí que algo no va bien entonces bueno pues entra le da a new issue lo describe y una vez que lo describe bueno esto mejor si lo hacemos vale issues pues por ejemplo le digo hay un nuevo problema título del problema no funciona yo que sé el login aquí hago una descripción y lo añado y una vez que lo añado vale tengo aquí cualquiera puede escribir aquí porque imagínate que es un problema de no me ejecuta o me da error de que falta el JDK y alguien puede alguien que no pertenece al proyecto puede escribirle eso es que te falta instalar Java para poder arrancar el programa necesitas utilizar Java descargarlo de aquí vale entonces aquí la gente puede escribirle para solucionar el problema aquí tenemos opciones para la gestión de los problemas podemos asignar a quien queremos ahora mismo como estoy solo yo el proyecto pues se me puede asignar a mi pero si tenemos por ejemplo 20 personas en el proyecto podemos decir este problema que lo administre no se quien podemos etiquetarlo pues decir es un bug es de documentación alguna cosa duplicada o no funciona projects esto es un apartado muy interesante pero que no vamos a ver en este curso es una manera de gestionar proyectos vale utilizando es una especie de trello el típico to do bueno to do doing y done o sea por hacer haciéndose y hecho pues podemos añadir este issue a una plataforma donde nos lo añadiría como cosas por hacer y de esta manera podemos gestionar nuestro proyecto vale si queréis alguno investigarlo por vuestra cuenta se llama GitHub projects el mixto ni nos vamos a meter y el development vale aquí si el problema realmente es de código no es que el usuario no lo ha configurado bien o podemos crear una rama issue vale entonces esta rama issue que la rama check out locally por ejemplo la rama se llamará 3 no funciona el login entonces en esta rama se trabaja y una vez que se trabaja y se arregla el problema se puede hacer un pull request y pues bueno parchear el problema en master mediante el pull request hasta que no esté cerrado el issue hasta que no se arregle o hasta que estará aquí vale ya nos dice aquí que hay uno en los proyectos grandes explore vamos a coger el albulto voy a darle a la rueda este igual no los tienen visibles bueno solo tenían dos y los han cerrado vaya vaya ejemplo más malo me he encontrado esto tiene 6000 estrellas esto tiene que tener issue mira perfecto pues cada uno aquí va reportando los errores que se ha encontrado y pues por ejemplo me he encontrado este problema descripción me he encontrado todo esto y la gente que no tiene por qué ser un desarrollador puede echarte un cable echa un cable esto es como si fuese un foro y aquí ya están diciendo vale nos hemos encontrado este problema hemos aquí propuesto una solución hemos hecho el merge la gente sigue comentando y habrá un momento en el que se cierra se cierra el problema y se considera que está resuelto los proyectos grandes luego tienen 11 pull requests a la vez cada uno con con su propósito con su feature vale esto sería un proyecto grande vale y al igual que que os he dicho que podéis coger mi proyecto pues podéis coger este analizar su código ver qué tal está e incluso cambiarlo a vuestro estilo vale continuamos no ahí los releases como hemos dicho ya no existe los releases los releases aparte de para testear nos servían para identificar que había un punto en el cual se generaba una nueva versión la versión 0.4 vale en este caso la manera de decir oye poco a poquito vamos metiendo cambios cada vez que metemos un feature todos lo tienen accesible pero hay un momento en el que dices oye esto requiere una versión nueva pues se puede taggear vale si nos venimos al código al igual que hemos creado una rama aquí podemos generar un tag vale entonces por ejemplo versión 0.1 viewable tags vale create new release aquí y entonces pues lo llamo v0.1 describo que cambios se han hecho en esta versión y public release y entonces tengo el tag 0.1 aquí no tiene mucho más misterio sí que luego va a ser relevante el decir cuando se genera un tag o cuando no pues por ejemplo luego vamos a ver cómo configura el episodio cuando se cree un tag automáticamente quiere decir que hay una versión nueva pues coge y despliega el proyecto en algún lado sin que nosotros sacamos nada simplemente por haber creado el tag vale otra parte muy importante como hemos visto podemos ver otros proyectos también podemos participar en otros proyectos aunque ellos no nos conozcan cuál es la mejor manera de participar en los otros proyectos hay una acción que yo voy a llamar forkear vale o sea bifurcar y la acción es for vosotros podéis venir si queréis a cualquiera de mis repositorios o sea digo los míos por por poner un ejemplo no pues el que hemos visto antes f1spring y podéis darle a fork en el momento que creáis un fork creáis una copia de este repositorio en vuestro en vuestra cuenta entonces yo me vengo a este a un leje de este que es monstruoso y digo mira voy a forkearlo como se llama el proyecto un leje vale perfecto se llama un leje descripción vale perfecto no se que y donde en mi usuario vale estas cosas que tengo yo de más ni os preocupéis vale como podéis ver por los nombres son experimentos create a fork y ahora tengo en mi cuenta este proyecto entero y obviamente como está en mi cuenta yo tengo permisos para editarlo pero edito el de mi cuenta no el otro vale en este caso nos vamos a vamos a ver que tenemos si clonamos o si hacemos un fork veremos que tenemos múltiples remotes vale al igual que yo antes he intentado hacer un pull y un push de distintos repositorios y no he podido porque las ramas no se llamaban igual en este caso como se supone que lo has forkeado y has copiado el repositorio las ramas se llaman igual entonces tendríamos el el origen vale que sería el de mi el de mi cuenta y el upstream aquel donde yo quiero subir mis cambios yo voy realizando todos los cambios en mi cuenta nadie sabe nada yo simplemente lo he copiado y hago mis cambios bueno aquí os estoy indicando pues eso en la importancia de del nombre del remote ya lo siento haber interrumpido la frase que está diciendo pero pero bueno podemos hacer push o pull a distintos remotes y si no hay permisos pues fallará y una vez que hemos hecho todos los cambios que queremos podemos hacer un pull request vale entonces yo por ejemplo equiteignore espérate estoy en la mía ¿no? si el de editar voy a poner bueno voy a meter un espacio un enter y ya está commit change vale he realizado un cambio ahora puedo hacer un pull request desde mi main al de ellos que solo he hecho este cambio vale no voy a hacerlo por no tocar las narices a a unos desconocidos vale pero puedo crear un pull request y entonces si le hacen un pull request ellos pueden uno ver que cambios he hecho aprobarlos ver si pasan los tests y al final decir oye el trabajo que ha hecho este tío oye nos gusta lo vamos a incluir y apareceréis como colaboradores seguiréis sin tener permisos pero al menos estará vuestro sellito de habéis trabajado en este proyecto lo más conveniente aquí es que una vez forkeado creéis una feature una feature una rama con lo que queréis hacer y luego hais un pull request desde por ejemplo desde vuestra rama al main aquí aparecen todos los cambios que se han hecho en rojo lo que se ha eliminado y en verde lo que se ha añadido imaginaos que habéis hecho todos estos cambios pues ellos pueden verlos y decir vale los metemos bueno lo que os estaba comentando bueno lo mismo que os he comentado pero escrito vale antes de acabar con esto de los pull request una de las cosas más interesantes que os podéis encontrar con esto de los forke es que vosotros podéis crear un proyecto inicial para vuestra clase y decirle a vuestros alumnos oye hacer un forke en vuestro repositorio ellos están trabajando en su repositorio tienen todos los permisos porque pago en su cuenta y cuando lo acaban que te hagan un pull request entonces te encontrarás pues si tienes 20 alumnos 20 pull request cada uno con el suyo y tú puedes ir analizando poco a poco qué cambios han hecho y si es un trabajo y no les quieres ayudar bueno pero si les quieres ayudar es que por ejemplo te hacen el pull request y les puedes decir oye este fichero esto es un desastre esto no está bien o esta línea lo mismo que os he dicho el ejemplo de antes para utilizar esta función deberías de utilizar las precondiciones o deberías de incluirlo entre try catch entonces podéis comentarlo podéis comentarlo utilizar el foro pues a mí me parece una herramienta muy muy interesante el que os hagan ellos hagan su fork os hacen un pull request y vosotros podéis interactuar con su código es decir yo cambiaría esto hablar con ellos ¿vale? a mí me parece una herramienta muy interesante ahora si la usáis o no vale son las 10 y 49 vamos a en esta ocasión vamos a dejar 11 minutitos ¿vale? para que os dé tiempo a haceros un café en una cafetera italiana no como ayer que dios solo 4 minutos así que pues nos vemos a las 11 ¿de acuerdo? si tenéis alguna duda yo voy a estar por aquí y os voy resolviendo ¿vale? bueno pues hasta ahora un saludo